Un saludo para todos y esta es una semana con una energía muy especial y precisamente esta es una semana que nos rige energéticamente la piedra Jade, el número 5 y la energía de la fuerza, la fortaleza y la tenacidad. Cuando hablamos de la fuerza, fortaleza y tenacidad muchas veces decimos ¿pero por qué? Porque estamos curiosamente atravesando un periodo de sanación física, mental, emocional y espiritual en todo el sentido de la palabra. El Jade es una piedra de sanación, de reivindicación espiritual y emocional curiosamente y nos invita a renovar, a trascender nuestra energía y a empezar a mirar con otra óptica. Pero cuando hablamos de la tenacidad es sencillamente la energía de la fuerza frente a situaciones difíciles que estamos viviendo, de mantenernos firmes en fe y en constancia frente al camino que estamos decidiendo. Es una semana en la cual la renovación y la paz es indispensable que se apodere de nosotros. Así que recuerden, nos rige la piedra Jade, número 5 y la energía de la fuerza, fortaleza y tenacidad. Besos, abrazos, bendiciones para todos y que esta sea una hermosa semana. Acuérdense de conectarse conmigo a través de mis redes sociales como Juliana Suaza Oficial y a través del celular 305-67-9408. Besos, abrazos y bendiciones. Besos, abrazos.